Música 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 Bueno hermano, yo como en casa Toda mi gente con las manos en el aire hermano Vamos a activar esta llena hermano A ver si me ayuda guacho Mi gente dice flama, flama Toda mi gente dice flama, flama Y nunca flama, flama Puta flama hermano, puta flama Prende la flecha y todo lo haga Dejo a partir de que la flecha quemando rama Me quiero pedirle con tu mano abajo a mi gente borrada Tenemos todo el money, wow, yo me got you one 24 horas de semana Proma bravo de la manzana y se flama Flama, estuporada Porque la carne está calientísima caminada Con las rutinas donde llevan palas Cada una jugada fue esa mi cara Por toda la vaca se me fue de cara a cara Que es la flama, flama, a todo por nada Oye, voy aquí para ver la cabeza que me pate cara Ay, yo, la gente, me mata y se gana Somos del parque, mi cabida la fila Digo, flama, flama a la puta fama Yeah, sigo de la carne, sigo de la carne Sigo de la carne, sigo de la carne Digo, mi sport y nada, seré en el underground Oh yeah, me voy a ir a esa vecina Digo, flama, flama, flama Como co-dina, diga Somos de gente de estao Pero como pa' mi día, porque es mi chau de down Yo que pido en el bombo no hay en el nada Ya llegamos al lugar Pero así que chiqué la Digo, flama, flama Digo, flama, flama Digo, flama, flama Puta flama hermano, es puta flama Digo, flama, flama Digo, flama, flama Digo, flama, flama De pura flama, de pura flama, de pura flama De pura flama, de pura flama, de pura flama Todos llenos de velar con mis camaradas Somos tres o que se venden sin ángel de los ramas Todos les van y le metemos duros a la mañana Tu como y tu de caravana Haciendo que se mueva en los puestos de Eva y Vara No tuvo corazón ni un recorso ni una ruedas Me resistió mejor mi gente como Foles Juana Es como Flora y Chala, el Seba pedido la tiene clara Siempre cuando llego que no fue a frutinara Y escuchando que ahora es un tema mentero rara De fumar a lo que se va a brindar y la cruzada tiene que apagar De pura flama, de pura flama, de pura flama Otra comunicación se escucha en el todo suelo Un pan de cine que quería que frenara Y yo tenía sentido que la concha de ser mal así que flama, flama Unido flama, flama Unido flama, flama Es pura flama hermano, es pura flama Y hermano, buenas tardes que le leo Y luego en mi casa Chino y guayas Mi hermano le daba con eso en mi vida hermano Y como dice Estaba volviendo en el pecho Y a veces cuando quiero Concluso un ángel al taxiero Para estar con el que más quiero Que la tinta de mi lapicero No me fascina su con suelo Trato de seguir mi vida No me fascina su con suelo No me fascina su con suelo Quiero a mis compañeros y a mis ideales Dicen ser rapeos pero todos son iguales Dicen que yo voy a refugiar los más manables La máscara más cara suele ser la que menos vale No hablo de lo que no sé Es el cero de papel que enjeje Y hace un cero Yo me explotó como un excedente Dicen que yo sea de un mes Uno, nueve, nueve, dos Acá en el papel Y es porque el micro siempre va a mi charla A Dios de ánimo Cuando los problemas viajan Por la padezca Por déjeme enfurejar Sobre el pelo fumando Arras que me de las cuentas Y todo Porque si no me más me quedas O sea no me da Escribe letras No me rejas No me encadenas 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 Vuelasล Y es porque el motor No me encadenas Ya Nú面és Lery Esta agrupación se llama Chirio Rappers, vinimos al comodoro de la Baja Viana, seguimos con la vaina, los manos se llama Chirio Rappers. Sindoh de Baja Viana, seguimos con la vaina, los manos se llama Chirio Rappers, vinimos al comodoro de la Baja Viana, jugando en el psycho de la Baja Viana, seguimos con la vaina, los manos a los granos de las manos se llama Chirio Rappers. Yo ya me siento en la cima, hago un par de barras, apoyo de mi familia. Tengo un par de drama, pero no es indecisiva, arriba del fin como de costumbre. Puse fin a decir que soy de la dupe, prefiero que estar chido con mis cinco bombos. Si me tengo que ir, te dará mi nombre. Ruy a la gente, si te empapita con ti, prefiero que estar chido con mis cinco bombos. Si me tengo que ir, te dará mi nombre. Ruy a la gente, si me ando a picar costumbre, voy a andar por la vereda con los más tranquilos. Pensando en lo que me queda, escuchando en los monjos, sobre las guaneras, más bello de los tres heridas. Que me hacen flotar y me dan agua, me deseo, no, no, tiro con nadie, me sigo en que lo grande. Si es que me siento en mi vacaso, me siento un desastre, pero te voy a contar la parte de lo que corté. Nos queda mucho extra, mucha en fin, mucha fe. Nos queda mucho extra, mucha en fin, mucha fe. Nos queda mucho extra, mucha en fin, mucha fe. Nos queda mucho extra, mucha en fin, mucha fe. Nos queda mucho extra, mucha en fin, muchas tutto, te voy a contar la pena. Oh, 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 oh. Quiero que... ¡Quiero que! ¿Qué está pasando, hermano? Pues no, no, no. Primero que nada, agradezco a mi hermano de Nama One, a los chicos de Internet School, a Grecia, a cambio, están registrando todos. Son un revés, estás en casa. Muchísimas gracias a los chicos por la invitación. Estás muy corto de corazón, no hay que llamar nomás. Me haré donde... Oh, oh. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Uh-huh, yeah. Uh-huh. Uh-huh. No me trago sólo escribir, 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 yao. Mi portación no necesito escribir, 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 yao. Vengo solito con lo que se escribir, 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 yao. Toda la noche me despierta escribir, toda la cosa que escribir. Uh-huh. Yeah. Hace lo que quiera, nada más es cumplir. Yo te da la visión que me manipula, todo eso fuera. Una tipa que no tiene cura, hay que hacer algunas dudas. Uh-huh. Me despierro por las noches, cuando me caeme. Y su versión siempre viene, y hace lo que quiero. Uh-huh. La luna es tranquila, todo lo vuelve. Acá en casa son los jueves, afuera llueve. Uh-huh. En maneras en las paredes, yo tengo que afirmar de nuevo, que en las huevos no me han ganado. Ya de la mala nunca muere. Ya estoy metiendo, te doy la llaga, eso le duele. Uh-huh. No sé qué están haciendo ustedes. Uh-huh. No sé qué están haciendo ustedes. No. Escuchemos ustedes para que lo buscam, no confié, no confié. Nos cuento fuego de fuego de química, Tanto que hay en la falta de valencia, y no sé de quién. Yo solo necesito escribir. Ne. Uh-huh. No, yo ni por la nada necesito escribir. Ya estoy en mí, escribí, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.